Hola, soy José Carlos García de ALSBB y estamos en Patreon. ¿Sabes qué es Patreon? No, ¿qué es Patreon? Bueno, antes de llegar a Patreon, hay que saber qué es Cloud Funding o apoyo a los creativos. ¿Sabes qué es Cloud Funding? No, dime qué es. Cloud Funding o apoyo en nubes es apoyar a diferentes creadores o activistas a hacer diferentes cosas. En otro caso, hacemos un montón de cosas interesantes. ¿Qué hay cosas interesantes que tenemos aquí en la empresa? Bueno, tenemos lo que son proyectos como un árbol de Navidad. Tenemos un poco controlado por el celular. Un Pikachu gigante. Un Pikachu gigante. Un Pikachu gigante. Robótica. Un escudo de celda. Hacemos un montón de cosas que son raras e interesantes. Pero tenemos aquí un problema. No estamos cuantos. Bueno, estamos cuantos. Pero no para lo que queremos hacer. Y ahí donde entre ustedes, Cloud Funding o Patreon en este caso que vamos a utilizar, es para que ustedes nos puedan apoyar con ¿cuántos efectos? ¿Con 100 dólares? ¿Con 5 dólares? Un dólar. Un dólar. Con lo que ustedes deseen. Si ustedes dicen, ah, me gusta Chefe, me gusta lo que hacen ellos, quiero apoyar. Voy a empezar este un dólar y un dólar para nosotros para poder crear más contenido. ¿Cómo es el sistema? Ustedes en esta página que ven por acá, hay un botón que está ahí para poder darle clic y puede decir, digamos, un dólar, cinco dólares. Así es sucesivamente. Depende cuantos días lo den, así van a dar distantes cosas. De arrecimientos. Y mensualmente se les va a cobrar esa cantidad de tarjeta de crédito. Si ustedes quieren hacer nada, digamos, ah, me gusta lo que quieren, quiero que lleguen a hacer más videos. En otro caso, a otros nos encanta lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, estamos todo el día jugando, ¿verdad? Pasamos todo el día jugando, viendo qué podemos hacer y viendo en cómo podemos innovar cada día. Pero no nos quedan mucho tiempo por lo que falta de fondo y falta de tiempo por hacer X o Y cosas. Ahí entre ustedes. Por favor, si están interesados, les gusta lo que hacemos, vean nuestro canal YouTube y dan algún montón de videos que hacemos. Y si nos apoyan, vamos a poder hacer más videos, más contenidos, cosas más interesantes y vamos a hacer mejores contenidos. Creo que siempre, porque los videos siempre quedan gracias a todo el público, como siempre han quedado lo único que vamos a poder mejorar nuestra calidad y buscar mejores cosas para hacer. ¿Algo quieres agregar para invitar a la gente que nos den un cuantos horas? Bueno, apóyanos, como ya mencionamos a José Carlos, vamos a mejorar la calidad de los videos, vamos a generar más contenido y creo que solamente. Eso, empezamos. Si no, la primera meta que queremos lograr es obtener el siguiente white plane para poder hacer streaming. No tenemos, hemos intentado hacer streaming, pero no hemos podido porque nos apoyan. Empezamos con esta primera meta. Hey, gracias por oírnos. Espero que nos quieran apoyar en Patreon. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.